Pasamos a ver las imágenes del clásico del futsal femenino en la tercera división, fecha número 2 de la Copa Joma, Pinocho y 17 de agosto, se iban a ver las caras sobre la calle Alvarellos, veamos el sorteo, el saludo y ya nos metemos con las imágenes del partido, Agustina Abaca probaba para 17 de agosto, la ocasión la tenía ahora Pinocho, sobre el lado izquierdo el remate, dejas Chalú y la pelota que se iba un poco ancha, los dos equipos creando situaciones, iba a llegar la apertura del marcador en los pies de la número 10, Lucía Moreno Tribilín le daba el primer tanto al multicampeón que iba a seguir buscando poner más goles sobre la calle Alvarellos y llegaba un golazo, de ahí en Florencia Salvanac, 2 a 0 la historia en el primer tiempo para el multicampeón, Pinocho ganaba y 17 de agosto que quería checar la diferencia, pelota del palo del remate de Lunei Acosta, al piso va Abaca, va el multi por el tercero y va por el tercero y lo consigue, ahora Gass Chalú, estira la diferencia a 3 a 0, de Pinocho por sobre Agosto, lateral, saca la contra Abaca, el remate, el rebote y con la cabeza la capitana la termina metiendo, 3 a 1, ganaba el multi, descontaba 17, empezaba a tomar color, adrenalina, el encuentro, Pinocho por el cuarto y va Pinocho, pelota al segundo palo, llegaba Gass Chalú para poner el 4 a 1, volvía a sacar 3 goles de diferencia al multicampeón por sobre Agosto, otro lateral, otro robo de Agustina Abaca, doblete de la 10, 4 a 2 el encuentro, llegaba el saque largo, ya estamos en el segundo tiempo, la pared en el área y el descuento ahora de Lunei Acosta, 4 a 3 el partido, achicaba más todavía la diferencia, 17 de Agosto, Pinocho tenía un tanto por sobre el local, intentaba de tiro libre Lourdes, Cocosa, el tiro que va a llegar y lo empataba Agustina Abaca, Pinocho ponía el 4 a 4, las chicas de la primera división que estaban mirando el partido, la deja pasar Abaca, el remate de Acosta, que el balón se iba ancho, tenía un segundo tiempo divino, este encuentro sobre la calle Alvarellos, 4 a 4 el encuentro estaba hermoso y Pinocho para ganarlo y Fati Danura le daba de nuevo a Pinocho, la ventaja sobre 17, la capitana de Agosto que se quejaba de algo, otra vez Fati Danura y gran jugada que hace la 15, doblete para ella, 6 a 4 ganaba el multicampeón, estuvo a la par el partido, estuvo empatado y de nuevo Danura, jugada en ataque, la pared del Adi le queda a la 15 que tuvo un cierre de partido espectacular, se lleva la pelota Fati Danura, 7 a 4 ganó Pinocho sobre 17 de Agosto en la fecha número 2 de la Copa Coma. Yo al principio lo vi re nerviosa, estaba re nerviosa, jugué concentrado, pero después supe ubicarme y nada, tuvimos un juego también y estamos preparados para la final, siempre con la cabeza en alto y nada, seguir avanzando como lo venimos haciendo. Bien, en un momento iban ganando el primer tiempo, todos lo ganaron, se les vino el empate encima de Agosto, ¿qué pasó ahí en el medio? Nada, yo estaba y me comí dos saques malos, entonces pudieron tomar su control y nada, metieron los goles, pero después pudimos dar la vuelta. Dos goles, el segundo, ¿qué pasó? ¿No lo viste adentro? No, no, yo no me había dado cuenta el gol, pensé que estaba bien, iba para el palo y que nada, quedé re desconcentrada.